¿Estás terminando conmigo por Joel? A veces el amor se va. Bien. Y a veces regresa. ¿Hola? Te advertí que te alejara de mi hermana. Pero es que... Ya se freó este imbécil. Pero el amor también puede iniciar una gran guerra. ¿Qué tienes, idiota? Déjame que te explique, Cristóbal. ¿Te volviste loco? No, no estoy loco. Dime, dime, ¿cómo le llamaba? Suave, suave. Te dije que no te la acercaras. Te estás acosando de nuevo, ¿no? No, no te estoy acosando. ¿Qué está pasando? Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué pasó, amore?